Música ¿Qué tal auditorio de Grupo Eclipse? Nos encontramos exactamente caminando hacia lo que es el Palacio de Gobierno sobre las 61 con 58 y 60 Bueno pues aquí puede ver usted de que ya también el área de la iglesia, la catedral donde fue pues vandalizado parte de la pared ya se cubrió con tablones, ya se protegió con tablones esto bueno pues para poder realizar o evitar que sea vandalizada en un momento dado o realizar el mantenimiento de esta pared de historia de esta catedral pero podemos ver de que si está este la tienen ya con unas maderas estamos hablando de que prácticamente todo lo que es la parte de la pared de la catedral podemos ver la barrera de maderas que se pusieron para protección de esta pared de la catedral de Mérida y pues efectivamente aquí se puede notar todo lo que fue vandalizado por parte de la marcha ya está este cubierto por algunos tablones como se cubrió parte de los del palacio de gobierno así amaneció la catedral el día de hoy vamos a tratar de averiguar que es lo que se va a hacer si se va a realizar un arreglo o algo o nada más es para proteger para proteger la pared de esta catedral de Mérida así amaneció la catedral el día de hoy con información de Daniel Martínez para Grupo Eclipse ¡Gracias!